Ha llegado uno de los días más esperados del calendario ciclístico 2024, el día donde se va a disputar la Milan San Remo en su edición número 115. Hoy un día maravilloso de batalla campal de ciclismo. Bienvenidos a este resumen donde vamos a ver ayer lo que había acontecido con la presentación de equipos. Ahí veíamos a Pogacar, a Filip Pogana, también íbamos a ver a otros grandes favoritos y es que amigos, hoy en Pavia, ahí veíamos las imágenes de lo que había acontecido muy temprano. Y es que recordemos que esta competencia había tomado la salida a las 4 de la mañana hora de Colombia, recordando también lo que había pasado el año anterior con la victoria de Mathieu Van Der Poel. Ahí veíamos a Vinian Guirmay, grandes favoritos del día de hoy y es que recordemos que esta Milan San Remo va a tener allí a Tadej Pogacar, a Jasper Philipsen, Matt Spedersen, también a Mark Hirschi, Olap Cobb, también a Mathieu Van Der Poel, Matej Mohorich, Filip Ogana, Thomas Pickup, entre otros. Participación latinoamericana con el mexicano Isaac del Toro, el costarricense Andrei Amador, el colombiano Germán Darío Gómez y el ecuatoriano Jonathan Narváez. Ahí veíamos de una vez la salida neutralizada esta mañana en Pavia, los corredores se enfrentarían a 288 kilómetros, así sería la altimetría de una jornada bastante larga. Esta es la altimetría, así sería la planimetría y vamos a mirar esos puertacos del día de hoy que tendrán que afrontar los corredores. El primero es el turchino, luego vamos a tener este que sería el capo Mele, después del capo Mele sería el capo Servo, también íbamos a ver el capo Berta y este sería la cipresa. Pero las grandes emociones, como es costumbre, serían el pogio de San Remo, 3.6 kilómetros al 3.7% de inclinación, mientras que así sería ese último kilómetro. Y de una vez las imágenes en directo completa la carrera, desde el kilómetro cero el juez batía la bandera ajedrezada y se formarían múltiples intentos. Mucha atención porque tendrían que pasar hasta 18 kilómetros para que se conformara una fuga de hasta 11 corredores. Valdacini, Conti, Tararesco, German, Samitier, también teníamos a Convout, otros como David Weiss, Maestri, Petrobón, Tonelli y junto con ellos también Socarato. Tenían una ventaja que estuvo hasta los 3 minutos, pero a falta ya de 190 kilómetros. Y vamos a ver acá un enredón, un corredor del Movistar, Carlos Canal, también con un corredor del Education Easy Post. Ahí veíamos como a falta de 138 kilómetros para la meta, ya no son 11, sino 10 corredores. Y esto cada vez se está poniendo más complicado porque la ventaja la mantienen los hombres del pelotón principal, que eran tirados por los del Alpes y también por los del Lidl Trek, mientras veíamos ahí a Tadej Pogacar alimentándose para lo que iba a vivir el día de hoy una batalla campal. Situación de carrera, falta de 96.1 kilómetros para que esto se acabe. La ventaja que tienen los hombres en cabeza de carrera es de 2 minutos 11 segundos, pero nos vamos a centrar en los últimos 50 kilómetros. Aquí ya están subiendo el Campo Mele, amigos. Mucha atención porque acá los movimientos que hicieron en el pelotón principal, los hombres del UAE, les contaban ya segundos valiosísimos. Ahora vamos a subir el Campo Berta, este que es de 2 estrellas, 2 kilómetros de distancia. La ventaja, mientras veíamos una caída acá de un corredor del Intermarché, era de 1 minuto con 37 segundos a falta de 40 kilómetros para la meta. Las bengalas, que los aficionados allí habían colocado en una casa, mientras veíamos una caída nuevamente. Involucrados acá en el pelotón principal a falta de 39.6 kilómetros para la meta. Y sigue tirando el UAE. Mucha atención porque teníamos allí a Kobe, a Wellens, también a Isaac del Toro, que estarían tirando la cipresa, donde creíamos que se iba a vivir ataques. Pues subían a buen ritmo. ¿Sabe quién? El de Ensenada, Baja California. Isaac del Toro. Mucha atención para los mexicanos, porque ahí está el Toro mexicano dando buen ritmo. Mire cómo lleva, un ritmo tan descontrolado que empieza a romper en el pelotón y a descontarle hasta los 25 segundos a los hombres que estaban en cabeza de carrera. Mucha atención porque allí ya van a coronar la cipresa. Está Samitier, Weiss, Maestri, Petrobrón, Toneli y Socarato. Los únicos 6 hombres que sobreviven de 11 que habían estado. Y fue tanto el ritmo que Jonathan Milan, el corredor del Lidl Trek, el italiano, lo cortan por un momento. Isaac del Toro deja de tirar, se queda en la parte trasera del pelotón. Felicitaciones para Isaac, que con sus 20 años estaba colocando un muy buen momento de carrera. Ahí vemos la situación a falta de 20 kilómetros para la meta. La ventaja es de 7 segundos. Se les van a venir encima. Mucha atención con esta caída que se presenta allí. Sergio Samitier, corredor español del Movistar, también un corredor del Polti. Complicado se fue y mire cómo quedaron esas bicicletas ahí en la carretera. Por fortuna no hubo ninguna caída, ningún enredón. Y es que ya habían sido neutralizados los hombres en cabeza de carrera cuando lo va a intentar. David Weiss, nuevamente allí del pelotón, salta. Ese corredor italiano del Polti Cometa lo quiere intentar a falta de 17 kilómetros, pero es neutralizado a falta de 10 kilómetros ahí en la rotonda. Los intentos se le van a acabar. Y es que esto se va a venir, amigos, a definir aquí en el Poggio de San Remo. Vamos a vivir emociones importantísimas. Los hombres del Tudor quieren colocar ritmo también del Ineos. Pero mucha atención con lo que va a ocurrir. Se empieza a quedar Luke Plapp, el australiano. Cuando vemos allí a Tim Wellens tirando del pelotón principal. Ahí muy pegadito Tadej Pogacar, que quiere lanzar el ataque. Se empiezan a quedar algunos corredores favoritos. Mucha atención con lo que va a ocurrir a continuación. 7.8 kilómetros para que esto se acabe. Cuando lanza el ataque Tadej Pogacar, amigos, el esloveno. Le responde, amigos, mucha atención. Que Mati Vanderpool no se le queda atrás. También veíamos atrás a Pickup. También veíamos a otros como Narváez allá en el fondo. Lo alcanzábamos a ver. Otros también como Mohorix, Pedersen. Mucha atención. Nuevamente ataque de Poggi, de Tadej Pogacar. Y le responde, mire la zarpada que hizo Mati Vanderpool. Para alcanzar a la bestia eslovena. Ahí lo vemos como lo alcanza. Mucha atención que esto faltan 5 kilómetros para la meta. Y no pudo desprenderse Tadej Pogacar de sus máximos rivales. Y se va a formar un grupo de persecución. Donde está allí Mati Vanderpool. Muy detrásito de Pogacar. Que está apunteando esas curvas peligrosísimas. Y lo está siguiendo Thomas Pickup. Mucha atención. El corredor del Ineos Grenadiers. Mats Pedersen. Uy, ojo que casi se enreda Pickup. Mats Pedersen con Mohorix. También están llegando. Y ojo con este último. Mohorix que va a sorprenderlos. Porque ahí se están controlando. Últimos 2.9 kilómetros para la meta. Esto se va a definir en un sprint de superestrellas. Y cuando vemos es el ataque de Matej Mohorix. Mucha atención. El corredor del Bahrein, amigos. El esloveno es amigo de Pogacar. Pero aquí son rivales. La falta de 1.4 kilómetros para la meta. No puede ser. Se calma allí la cosa. Sabe que no tiene piernas para definir esto al sprint. Lo que va a acontecer es que Mateo Sobrero del Bora Hasgroja lo intenta. Se empieza a escapar en ese último kilómetro. Ahí muy pegadito. Thomas Pickup lo quiere neutralizar. Y va a pasarlo. Y quiere seguir de largo. Porque quiere ganarse esta Milan Sanremo. Mucha atención. Porque el grupo principal se les viene encima. Ahí vemos a Alberto Betiol. A Pedersen, a Steven, a Julián Alaphilippe también. A Van der Poel. Y esto se define en un sprint. Con Pogacar, con Michael Matthews del Jacob. Jasper Philipsen. Jasper Philipsen. Michael Matthews, Pogacar. Jasper Philipsen. El belga del Alpecin de Kionic. Espectacular. Mire, la celebración lo consiguieron los hombres del Alpecin. El año pasado con Mati Van der Poel. Y este año con Jasper Philipsen. Ahí se celebran todos. Realmente algo impresionante lo ocurrido. Jasper Philipsen está totalmente pletórico. Y allí levanta la bicicleta. Y le agradece dándole besos a la bicicleta. Diciendo, oiga, esto fue espectacular. Y es que vamos a ver cómo fue. Ahí por la parte izquierda de sus pantallas. Casi lo cierra un poco Matthews. Pero se abre y el golpe de riñón. Hasta se le cayeron las gafas a Michael Matthews. Y ahí vemos el golpe de riñón de Jasper Philipsen. Vamos a ver cómo quedaron las clasificaciones. También quiero contarte que en este 2024. Estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek. Totalmente gratis. Para participar solamente debes darle un like a este video. Suscribirte al canal. Activar la campana de notificaciones. Y dejarme un comentario. Para mayor información, en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso. Continuamos con el resumen. La clasificación de esta Milan San Remo nos dejó como ganador a Jasper Philipsen, el belga del Alpecin de Koenig. Con sus 26 años, el nacido el 2 de marzo de 1998 en Ham, Bélgica. Pesa 75 kilogramos. Mide un metro con 76 centímetros. Consigue de esta manera su victoria número 44 como profesional desde el 2015. Y tiene contrato con el Alpecin firmado hasta este 2024. Yo creo que se lo van a renovar. Y es que lo hizo con un tiempo de 6 horas, 14 minutos y 44 segundos Jasper Philipsen. Segundo, Michael Matthews del Team J. Kualula. Tercero, Tadej Pogacar del UAE Team Emirates. Así fue entonces ese top 3 que cerramos el top 10 con Mati Van Der Poel. Y la sorpresa, Julián Alaphilippe en la novena posición. Muy bien para el francés. Espectacular. El mejor ubicado de los latinoamericanos sería Jonathan Narváez en la posición número 35. El ecuatoriano del Ineos Grenadiers llegó a 35 segundos el día de hoy. Y pues al término de hacer este resumen solo tenía hasta la clasificación número 70. Con el neerlandés Pascal Eckhorn del Lotto Destiny a 1.58. Y no tenía más clasificaciones de los latinoamericanos. Amigos, muchas gracias por haber visto este resumen. Nos vemos en una próxima ocasión acá en Biciglifos. Mi nombre es William Porres y desde Colombia ha sido un gusto haberles informado. Chao, chao. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar.